¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy estaremos conociendo el Moto G60. Una de las apuestas más recientes, pero más completas por parte de la marca que estaremos conociendo el día de hoy. Y de una vez les anticipo, tiene una de las mejores pantallas del mercado que de verdad les va a encantar. Así que sin más que decir, empecemos con este vídeo. Y bien, como siempre comencemos por hablar del diseño, que realmente es una apuesta súper bonita, no me dejarán mentir. Tiene un efecto como de espejo y reflejo que se ve increíble. De verdad va a llamar muchísimo la atención, además de que trae un contraste con un azul un poquito más fuerte, más pronunciado en el apartado de las cámaras. Y de verdad te va a encantar. Contamos con unas dimensiones de 169.6 x 75.9 x 9.8 milímetros y un peso de 225 gramos. Realmente el equipo es muy ligero, lo vas a estar llevando a cualquier lado y eso sí es un poco más alargado de lo normal, pero la verdad está bastante bien. Creo que vas a tener un dispositivo muy bonito y sobre todo muy llamativo. Y bien, por la pantalla contamos con un panel de 6.8 pulgadas, con una resolución Full HD Plus, con una tasa de refresco de 120 Hz. Obviamente tendremos HDR10, lo cual quiere decir que realmente tendrás una de las mejores pantallas en su segmento. Será súper fluida y obviamente teniendo esta tasa de refresco, las cosas se verán de mejor forma. Así que realmente la pantalla es muy buena, cuenta con buenos ángulos de visión y realmente te la recomiendo para todo el aspecto multimedia. Ahora pasemos con la parte interna, donde encontramos el procesador Snapdragon 732G con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Lo cual quiere decir que realmente tendrás un desempeño favorable tanto en juegos y aplicaciones. La verdad es que es súper fluido, no ha tenido tantos problemas con juegos pesados o con gráficos altos. Obviamente entendiendo el segmento al cual va dirigido y también no te esperes un rendimiento de gama alta. Pero en general creo que corre las cosas perfectamente y no tendrás ningún problema. Así que bueno, si estás buscando un teléfono de gama media alta, creo que es una buena opción a considerar. Y en combinación con su software, creo que estará más que perfecto. Y bien, ahora pasemos con el software, donde tenemos la capa de personalización My UX. Ya sabemos de antemano que Motorola nos ofrece una de las experiencias más completas en el software con actualizaciones aseguradas. Así que por este apartado no te preocupes. Bien, ahora pasemos con el apartado de la batería, donde encontramos 6,000 mAh con carga rápida de 20W. Por esta parte la verdad es que me gustó mucho, ya que te puede entregar aproximadamente dos días sin ningún problema. Así que si eres un usuario exigente como yo, que todo el día vas a ir en redes sociales, tomando fotos, creo que es un teléfono ideal. Y bien, ahora pasemos con las cámaras. Mi apartado favorito, donde encontramos una configuración en la parte de atrás de tres lentes, donde la cámara principal es de 108 megapíxeles con una apertura de 1.9. Tenemos un segundo sensor de 8 megapíxeles con una apertura 2.2 para el ultra gran angular. Y finalmente tenemos un tercer lente de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo de profundidad. Estas cámaras en conjunto te brindan versatilidad, ya que se pueden adaptar a diferentes situaciones. La verdad es que son muy completas, me encantan los colores y además con ayuda del HDR se van a ver increíbles. También el gran angular, a pesar de que en algunos teléfonos pierda calidad, en esta ocasión no. La verdad es que se verá bastante bien, el nivel de detalle será bastante bueno. Así que bueno, considera estas cámaras en tus siguientes smartphones. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de $7,499 pesos mexicanos. Un precio ideal de verdad por todo lo que te vas a estar llevando en este equipo. Así que bueno, considéralo, realmente creo que es un teléfono para todo. Gaming, pantalla, multimedia, cámaras, todo. Realmente todo y sobre todo tiene un excelente diseño. Así que pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado este formato. Hasta luego, bye.